El administrador de la aduana de Lázaro Cárdenas, Raimundo Regato Loyola, destacó que en cuanto a cifras se concluirá este 2015 con buenos resultados, superando así las expectativas, por lo que se estima que este año se van a superar los 28 mil millones de pesos recaudados en 2014. Muy fuerte, es muy importante, vamos cerrando muy fuerte el año, de hecho ya estamos superando lo que son las expectativas del año anterior, estamos por cerrar también el año pasado fueron 28 mil millones con lo que se cerró la recaudación, entonces este año generalmente vamos a estar rebasando esas cifras, pues ahorita ya lo superamos, con corte al mes de septiembre superamos los montos del año pasado. Estamos hablando más o menos en un nivel alrededor de unas 1300 operaciones de importación al día, entonces bastante fuerte, sector automotriz va cerrando muy fuerte, sectores sensibles va cerrando muy fuerte, insisto se han incrementado las operaciones de incluso granos, granos, maíz. Destaca que los buenos resultados que se han obtenido en el transcurso de este 2015, al interior de la aduana del municipio de Lázaro Cárdenas, se debe al reforzamiento de seguridad, lo que ha permitido el flujo de mercancía más segura y con mejores resultados económicos. Bueno realmente nosotros lo abonamos precisamente a la seguridad y la fortaleza que está obteniendo nuevamente el puerto, el tema de seguridad es básico, de hecho estamos trabajando de la mano con la administración portuaria, ellos también nos han estado dando mucho apoyo a razón precisamente del incremento de la infraestructura que estamos teniendo en la aduana, reitero, ha sido un trabajo, un esfuerzo en conjunto en todo lo que se refiere a la comunidad portuaria. Regato Loyola dijo ante medios de comunicación en el marco del Día de la Armada de México, ya no existe un sector específico que genere mejores divisas en el sector de aduanas, sin embargo es por medio del puerto en donde destacan las importaciones desde Asia y Europa. Hemos recibido ahí nuevamente la recuperación de presencia tanto de agentes aduanales, importadores fuertes, insisto, sectores, uno representativo no lo hay realmente, ha habido mucho incremento en distintos ramas, del sector de ensambles, del sector automotriz, movimiento no solamente de automóviles sino principalmente de autopartes. Básicamente el puerto de Lázaro Cárdenas se destaca porque es una de las puertas importantes de todo lo que viene de mercancía de Europa Asia. Finalmente Raimundo Regato destacó que se trabaja en una serie de acciones a fin de redoblar los beneficios para el puerto de Lázaro Cárdenas, de los cuales habló de la segunda etapa de la plataforma de reconocimientos para duplicar el número de posiciones. Implementándose la última fase precisamente de esta infraestructura de la megaduana, el próximo año ya estaremos hablando por supuesto de la segunda etapa de la plataforma de reconocimiento, se está ampliando esa plataforma de reconocimiento para duplicar el número de posiciones. No, de hecho estamos operando normalmente, nosotros estamos operando normalmente y le reitero yo creo que vienen muy buenas noticias para el próximo año, el próximo año en materia de lo que refiere a operación de comercio exterior, funcionamiento y operatividad por las aduanas, vienen noticias muy importantes, vienen muy buenas cosas para acá. Y el delegado de aduanas en el municipio de Lázaro Cárdenas destaca las acciones realizadas durante este 2015 en el puerto de Lázaro Cárdenas. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.